Pero hemos hablado, etimológicamente el golpe de Estado es una situación que vive un pueblo, es la toma del poder político de manera repentina por parte de un grupo de poder. ¿Qué hace? Vulnera las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. En este caso, Evo Morales, democráticamente elegido, no en estas últimas oportunidades, se estaba perpetuando en el poder, iba hacia un gobierno castrista, chavista, de los que le gusta exactamente eso, perpetuarse en el poder, con su propia ideología, sin la capacidad de darle a otro todo lo que tenga para poder compartir y para poder seguir también extendiéndose. Acá hay una deformación del concepto en función de los actores y no de los hechos. Si entendemos el golpe de Estado como una ruptura del orden constitucional, por medio de acciones violentas por parte de uno de los componentes del Estado, nos encontramos con que el expresidente Evo Morales, quien ha hecho esto en primer lugar, y que las Fuerzas Armadas se han revelado ante la tiranía del otrora ejecutivo que pretende erigirse por medio del fraude, comprobado, el terrorismo paraestatal del movimiento socialismo, y en un virtual rey sin corona, con un equipo de propaganda intercontinental orquestado por la izquierda internacional que popularmente conocemos bajo el nombre de Foto de Sao Paulo, donde a modo de cartel político se definen las estrategias para un gobierno socialista mundial. ¿Es lo que queremos? Los propagandistas de izquierda, disfrazados de periodismo independiente y fundamentados en el odio ideológico, afirman la mentira de un golpe de Estado a Evo Morales. Por todos lados vas a leer golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. La gente que va a creer que en verdad es un golpe de Estado. Porque los militares se sublevaron, pero omitiendo o mintiendo respecto de a qué se revelaron, y es que estas fuerzas han decidido defender su república frente al totalitarismo que días atrás mandó sitiar las ciudades que salieron a reclamar por el escandaloso fraude cometido por estos ex gobernantes, devenidos en tiranos. Cuando venecían a Morales no eran golpistas. Estoy hablando del ejército, ¿no? Cuando fueron a sitiar las ciudades no eran golpistas. Solo se convirtieron en golpistas cuando se negaron a atacar a su propia ciudadanía. La policía se acuarteló. El ejército dijo, no vamos contra el pueblo. Y resulta que este poder, que supuestamente es el poder que va contra Morales, un presidente que, populista, que sus dos primeros gobiernos realmente hicieron cosas extraordinarias en Bolivia. Pero, que todo lo que pasa, como decía San Martín, cuando unos pobres infelices por allí toman un poco de poder, se creen dueños de todo y la verdad. Se convierten en tiranos. Se creen que son los que pueden dominar, mandar, levantar, matar, resucitar, dar luz, dar oscuridad, dar agua, matarte de sed. Se creen con el poder para hacer absolutamente todo. Se convierten en esto, en tiranos. Y es lo que ha pasado con el pueblo boliviano. Se dieron cuenta que Evo Morales, quien en algún momento los rescató y que en algún momento los representó, se había convertido en eso, en un tirano. ¿Podemos hablar de un autogolpe? No sé. Yo lo veo más por ese lado. Gente que ha sido obediente a Morales, crear caos para luego venir y decir, vamos a tranquilizar el caos. Nos convertimos. Yo propongo el caos y después aparezco como el salvador. Esto está pasando mucho en los pueblos latinoamericanos. Abramos los ojos y no repitas como el loro. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Tal vez fue el Estado el que dio el golpe. Y de eso se debe volver.